This is the Willy Mena Uncommon Podcast. Y Dynasty Roofing, si usted quiere algún tipo de techo para su casa en el sur de la Florida, usted me deja saber y yo lo pongo en contacto. Por ahí está el banner y usted lo puede poner también. Eh... Moby, ¿cuánto tiempo, loco? Buenos patrocinadores, bro. ¡No! ¡Tranquilo! ¡Buenos patrocinadores, mi loco, ah! ¡Diablos! ¡Diablos, señorita! ¡Demonios! ¡Guau! ¡Qué difícil me la pusiste! ¡No! O sea, eso es para ayudarse uno mutuamente. No, pero está bien. Está bien. Están buenos. Necesito un patrocinante. Sí, yo también, bro. Tú tienes el tiesto. También. Ese ya es como mi familia. Realmente. Bueno, los patrocinantes al final se vuelven como... Exacto. ...parte de tu proyecto. No, y especialmente si dura mucho tiempo contigo. O sea, que es igual que una pareja. ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Ja, ja, ja! Este hombre, ¿qué pasa? Es peso fuerte. No, no está igual. O sea, sí, pero no. Hay cosas que te dan las parejas que no te lo dan los patrocinantes, pero... Y hay cosas que te da el patrocinante que no te dan la pareja. Que no te dan la pareja. Te lo quita la pareja. ¡Ja, ja, ja, ja! Exacto. ¿Viste? Pero sí, tienen algo en común. Claro, es verdad. No, porque, por ejemplo, el patrocinante te puede patrocinar, dar dinero y así uno puede terminar la relación peleando. Así nos pasa con la pareja. Bueno, depende del tipo de pareja. Podemos irnos por ahí, ¿sabes? ¿Cómo? Hay tipos de parejas... ¿Tú que sabes mucho de eso? No, 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 no. A mí me han contado. Willy es malo, diablo. Este... Hay tipos de parejas... Vamos a ponerlas, a encasillarlos. Están las parejas patrocinantes. Ok. Esas podrían ser las Sugar Mami o Sugar Daddy, ¿no? Claro, no me ha tocado a mí de eso. No, a mí tampoco. ¡Ay, cómo tú sabes! Pero existen. Tú lo has leído. Yo soy mesero. Yo atiendo gente y uno ve. O sea... Pero tú, siendo mesero, te codeas con muchas personas de diferentes ámbitos. Exacto. No se te ha pegado ninguna para mantenerte a ti. No, diablo. Y si alguien me está viendo, estoy en el Tiesto Café Miami todos los fines de semana, me pueden buscar por allá. No, y los miércoles tú estás tocando también. Los miércoles en Chabela también, si quieren, que les cante una canción romántica. Estamos por allá con mi amiga Paulillana. Excelente cantante venezolana. Hay que invitarla a ella para acá también. Hay que invitarla. ¡Ey! Ella tiene una trayectoria dura. Oíste. Bueno, no sé... Uy, discúlpame, hermano. Déjame ponerlo en silencio. Ay, las mujeres llamando. No, es un primito. Es un primo que quiere que juguemos Fortnite. Eso es todo. Escúchame, bro. Esa jeba tiene una trayectoria de pana admirable. En Venezuela hubo una serie llamada Somos tú y yo. De repente sonó por Dominicana. No lo sé. ¿Era de Benevisión? De Benevisión, con Víctor Drija, Cheryl Rubio. ¿Quién es Víctor Drija? Bueno, en esa serie ella participó. Ella entró como... Creo que fue en la segunda temporada. Era la villana. O sea... Y eso te estoy hablando que estábamos en el colegio. Eso será año 2010. Y esa jeba estaba haciendo tarimas gigantes. Después de eso siguió con la música. Se fue para China, para España. Ha hecho de todo. Y ahorita está, pues, como... Y cantando todos los miércoles en Chabela. Ya no me cuente más. Pues así ya puedo la invitar. Claro. No, no, no. Eso fue como un... Un abre boca. Sí, sí, claro. Mira, cómo... Cómo... Qué tanto ha cambiado lo que estabas haciendo en aquel momento ahora. Antes tú estabas haciendo más covers en las redes. Ahora no te veo tanto haciendo covers, pero estás más como activo musicalmente. Ha cambiado... Yo creo que ha cambiado el chip, bro. O sea, el... El... La mentalidad. Ha cambiado un poco la mentalidad en el sentido de que cada día... O sea, no sé... No sé cómo trabajarás tú con... Por ejemplo, con tu podcast, ¿sabes? Todos queremos ser diferentes. Todos queremos hacer, ¿sabes? Lo mejor. Dar el mejor contenido. Pero muchas veces no estamos muy bien de acá, de la cabeza. En el sentido emocionalmente, ¿no? No que estemos locos. ¿Por qué tú traes ese tema si realmente yo estoy viviendo cosas parecidas? Es que todos, bro. O sea, todos lo vivimos. Y más cuando nos dedicamos a algo que es un proyecto, digamos, de dar contenido a la gente. Y que dependemos únicamente de que nos aprueben. Porque si no nos aprueban... Uno no lo hace por aprobación, pero la necesita. Claro. Y cuando esa aprobación no llega y tú ves que trabajas... Por eso ahorita te dije que literalmente te lo cago. Porque no es fácil, bro. Explica qué es te lo cago. Porque ahorita los dominicanos dicen que tú me estás mandando a la mierda. No, no, no. Te lo cago en Venezuela es como que te la doy. O sea, verga, eres un duro, ¿sabes? Me parece que eres una persona dura por tu constancia. Y es un cliché que dice todo el mundo, pero es la verdad. O sea, si no tienes constancia en lo que haces, es imposible ver los resultados. Pero más difícil aún es seguir constante sin ver de repente los resultados que tú esperas. Correcto. Y eso es lo más difícil y eso yo creo que es lo que más te desestabiliza emocionalmente. Entonces, te diría que lo diferente al año pasado es ese chip. He tratado de quitarme un poco ese hambre de aprobación y como que, bueno, ya, o sea, esto es lo que soy, esto es lo que hago, esto es lo que tengo y esto es lo que les voy a dar. Voy a tratar siempre de dar lo mejor, pero con las herramientas que tenga. Pues, como decía en Venezuela, en mi casa, hay que arroparse hasta donde la cobija te llegue y si hoy llega hasta aquí, pues, esto es lo que tengo para darte. Voy a tratar de buscar la manera de dártelo lo mejor posible y de la manera, pues, digamos, con el twist más diferente en la manera de la estrategia marketing que tú te inventes para hacer tu, llegar a la gente tu contenido. Pero creo que sin duda es eso, bro, o sea, me estoy llevando, tomando las cosas más chilling, estoy tratando de no arrecharme por cualquier vaina, si algo no me sale, pues, bro, no salió, tampoco es que no voy a hacer nada, pero vamos a tratar de resolver, algo pasará, algo vendrá. Y así estoy ahorita en ese mood. De hecho, tengo muchas canciones listas que no he sacado y he sacado otras antes que de repente no las había trabajado tanto, simplemente porque en ese momento me sentí así y quería que la gente viera que eso era lo que me estaba pasando en ese momento. Y ya, yo creo que es eso, el switch mental me cambió un poco. ¿Cuál es tu inversión para hacer una canción? Mi inversión... Y después vamos a entrar al tema de por qué te hago la pregunta. Pues, la inversión viene realmente, bro... ¿Cuánto tú gastas, básicamente? Depende del... ¿Cómo aproximado? Pero es que no te puedo haber aproximado porque tendríamos que separarlo, o sea, en la creación de la canción no se gasta nada. ¿Producción y creación? No se gasta nada porque estoy asociado... No, porque... Ah, bueno, eso también ha cambiado a raíz del año pasado. Ahorita estoy asociado con un productor cubano, se llama Carlos González, su nombre artístico es Cabana. Abrimos una empresa, digamos, de música para poder registrar nuestras canciones por partes iguales, a nivel de porcentajes. Entonces, digamos que él vio, creyó en mi proyecto así como yo creo y eso es algo súper importante, conseguir gente que crea en tu proyecto... Definitivamente. Para que entre los dos... O sea, porque están los productores que cobran por su trabajo y están los productores que quieren crear un proyecto que a largo plazo pues se vuelva rentable. Ojalá que sea corto o mediano plazo, pero uno apuesta por crear una base que a largo plazo se convierta y nos dé una rentabilidad dura, ¿no? Y Cabana, pues, está asociado ahorita conmigo. Cabana es el productor de las canciones. Yo tengo conocimientos de producción muy básicos. Yo hago mis maquetas, yo hago la estructura de la canción, la música, la letra. Llego al estudio con Cabana en su casa y las terminamos. Él las lleva a otro nivel, a nivel de producción. Ahora, después viene la parte de marketing... No, no. Yo quería llegar a ese punto. Y ahí es donde se gasta y ahí, pues, the sky is the limit, ¿sabes? O sea, no... Si tienes un millón de dólares, pues, fino por ti. Si tienes mil dólares, pues, son mil dólares. Si tienes cien dólares, son cien dólares. Yo te hago la pregunta porque como tú iniciaste diciendo lo que tú decías, que te la doy por el hecho de lo que tú estás haciendo... Para mí, producir un podcast... Lo estaba hablando con otra persona que estaba buscando un patrocinio para otra cosa. Y le decía, óyeme, producir un podcast para mí, me... Básicamente, es más de 300 dólares. Un episodio. Un episodio. ¿Por qué? Pues, hay que buscar... Yo tengo... Por ejemplo, si vengo aquí a Miami, tengo que trasladarme. En mi casa yo no tengo estudio. Si voy a... Si es en Naples, tengo que trasladarme. Más el editor. Más el tiempo. El editor. Muchísimas cosas, tú sabes. Entonces, hay gente que no ve esa parte. En el caso de ustedes, los artistas, la gente no ve... Que para ustedes poder pegar una canción, la inversión, en general, entre tiempo, dinero y todo eso. Porque aunque tú digas, no, yo no estoy pagando por la canción, pero hay que pagar energía eléctrica para poder... Sí, no. Obvio, obvio, obvio. Al menos eso es un gasto. Obvio, obvio. Totalmente. Entonces, todo eso, tú lo cuantificas, es demasiado. Por eso es que los artistas, cuando llegan a cierto nivel, se ponen muy arrogantes. Porque tanta gente le cerró la puerta que tú dices, coño, ¿quién eres tú para yo... Sí, eso lo entiende la gente cuando llega a cierto nivel. Sí. ¿Sabes? O sea, yo no digo que esté en cierto nivel, pero gracias a Dios, lo entiendo. Claro. O sea, porque, bro, es increíble. Ahorita lo que estamos haciendo nosotros, capaz nosotros nos vemos y decimos, no, ¿sabes? Estamos empezando, no somos nada. Sí. Pero te aseguro que algún pana tuyo de Dominicana o algún pana mío de Valencia, de Venezuela, dirá, coño, que bien le está yendo a Movi. Mira, lo veo haciendo podcast, lo veo cantando por aquí, lo veo subiendo sus canciones. Y uno por dentro dice, pero es que no estoy haciendo nada, en verdad. Pero hay gente que dice, lo está haciendo bien. ¿Qué quiero decirte? Es como que... Tú motivas a alguien. Tú motivas a alguien sin darte cuenta, bro. O sea, y para ese alguien, de repente, no entiende cosas que tú normalizas. Como, por ejemplo, hay una... Hay una... Verga, se me fue totalmente la idea de lo que quería decir, en realidad. Pero es como que cuando tú llegas a cierto punto de tu meta, o de un 100%, llegas al 20%, el que esté en el 10%, le cuesta entender lo que le está pasando al 20%. Hasta que llegue ese 20% y dices, ok, ya entiendo por qué pasó esto. Y por eso muchos artistas, como tú dices, llegan a cierto nivel y, pues, no van a ser abiertos con todo el mundo. Tú, cuando estás en cierto nivel, no sabes quién se acerca por interés, quién se acerca porque de pana quieres ser tu amigo. O sea, tú no lo sabes. Y por eso mucha de esa gente, me imagino que, pues, se vuelve un poco más cerrada y es entendible, bro. Y el que no lo entiende es porque simplemente o tiene un mani en la cabeza o no está haciendo algo, digamos, un proyecto de vida con el cual se comprometa porque no lo entiende. O sea, cuando tú tienes tu proyecto, tu bebé que es tu podcast, mi bebé que es mi proyecto como Mobi. Bro, o sea, ese es mi hijo, ¿entiendes? Y yo a mi hijo lo voy a proteger. Yo no voy a dejar que cualquiera venga y quiera pisotear a mi bebé. ¿Tú has tenido alguna pausa en algún momento prolongada? ¿De cuánto tiempo, más o menos? Desde que me vine, bro. La última vez que hablamos estaba medio en pausa. Ok. Vamos a decir que duraste dos meses. No, más, bro. Dos años. Fácil. Dos años de pausa. Duré tres años sin sacar canciones y como dos años pausado. ¿Cuántas personas, de alguna manera u otra, que tú no sabías que estaban detrás de ti o observando lo que estabas haciendo? ¿Te escribieron o te llamaron diciendo, qué pasa, que tú no estás tirando música? Sí, bro. Varias. Bueno, te voy a decir que miles, pero sí. Y personas que tú dices, verga. ¿En serio? ¿Tú? En serio. Bro, por ejemplo, por ponerte un ejemplo. ¿Tú sabes cuál es el programa El Chiringuito? Sí, de Puerto Rico, ¿no? No, es de España. El de España. De España, de Soca, claro. Bueno, el que musicalizaba El Chiringuito se llama Edu del Val. Bueno, se llama, pero ya no está ahí. Ahora creo que se llama Brandon el que está. Bueno, Edu del Val, bro, yo por mis covers y vaina, yo hacía mucha publicidad en Instagram para España. Y el carajo llegó a mis publicaciones y me empezó a seguir y me comentaba vaina. Y de repente tuve una pausa. No subía más covers, no sé qué. Y subí uno como a los meses. Y el carajo lo comenta y me dice, coño, Moby, sigue subiendo que me hace falta tu música. Y yo me quedé como que verga, que loco. O sea, este pana está por allá en su peo, en Bapé, qué sé yo, en Madrid, musicalizando a Pedrerol, esa gente. Me va a escribir a mí que le hace falta mi música. O sea, es ese tipo de cosas que tú dices mierda, pero... ¿En serio? Que arrecho, o sea, que de pinga. La razón por la que traigo el tema es porque me pasó recientemente. Sí. Yo tenía como... Desde noviembre, fue el último podcast que subí. En diciembre no subí ningún tipo de contenido. Por trabajo, mucho trabajo. Y en enero, muy lento. Y hubo varias personas que me dijeron, ¿qué es lo que te pasa? ¿Que tú no estás subiendo? Varias personas. Pero hubo personas que yo no tengo una relación como tan estrecha. Exacto. Que me dijeron... Esas son las que sorprenden. Exactamente. Yo digo, pero... Si esta persona, que no somos nada cercanos, me está diciendo eso. Entonces, algo, poco o mucho, está voy haciendo que está bien. Entonces, no me puedo parar. Literal. Sí, sí. Tal cual. Es así. Es así. Y muchas veces es necesario, bro. Y esa gente no sabe el bien que te hace diciéndote eso. O sea, es que ni se lo imagina. Sí. Es así. Ese yo que me haga eso. Y me gusta enviarle un mensajito de repente a alguien con la que no tengo muchas... Por ejemplo, esto es un ejemplo demasiado feo porque es una persona, no muy allegada, pero conocía de la ciudad, amigo, ¿sabes? Del mismo colegio. Esa persona falleció. Se quitó la vida hace poco. Y yo tenía años, bro, sin hablar con ese pana. Me meto en el DM y el último mensaje era como un mensaje de él diciéndome como que, bro, qué buena canción. Y esa persona me quedó como que mierda, qué chimbo, pues. Y a la hermana de él, yo la conozco. Y tengo mucho tiempo que no hablo con ella, pero demasiado, Willy. O sea, te estoy diciendo que desde fácil, desde que me gradué, antes. Y me tocó porque a mí también se me murió un hermano. Y yo sé que es eso, bro. O sea, yo sé lo que se siente. Y le escribí un mensaje, bro. O sea, como que, coño, bro, tengo tiempo que no sé de ti, pero, ¿sabes? Te entiendo. No hay nada que te pueda decir ahorita que... Pero te entiendo tu dolor y, pues, estoy contigo. ¿Sabes? A lo mejor a ella ni le importa. A lo mejor a ella, ¿sabes? Ahorita está en su pedo. Pero yo sé que de alguna manera eso te reconforta, bro. O sea, sentir el apoyo de la gente. Y te reconforta aún más que no sean tan cercanos, bro. O sea, es como... Es como que, verga, que... Que habré sembrado yo en esa persona que... Que me está retribuyendo ese cariño, bro. Sí. Y hay mucha gente que te siembra cosas que tú te das cuenta al final que te dejaron un recuerdo bonito. O te dejaron una enseñanza bonita. O una enseñanza mala que, con el tiempo, la convertiste en buena. Sí. Que te enseñó algo. Bro, no sé. Las relaciones son algo muy complicado, pero son muy lindas también. Eso es así. Son muy lindas. ¿Tú eres de Valencia, verdad? Sí, de Valencia. ¿Qué tan cierto es lo que dices? Coño, vamos a seguir, bro. Segundo podcast y el carajo se vaya así. Claro, yo le he preguntado eso. No, mentira, bro. Como a tres o cuatro personas. ¿Y qué te dicen, bro? La misma vaina. ¿Sí? ¿Pero se molestan? No. No, no. Porque uno fue una dama. No sé si tú la conoces. Ah, bueno. No se va. No se ha molestado. Y otro fue una persona sumamente agradable. Pero lo que a mí me... Lo que me da es que es tan curioso que una de esas personas me comentó que allá se da mucho la naranja valenciana. Sí. Y es increíble que se sepa más de Valencia por lo otro que por la naranja valenciana. Y porque era una ciudad industrial. O sea, casi toda la industria de Venezuela estaba en Valencia. No voy a decir toda la industria de Venezuela porque sería algo estúpido. ¿No? Como que, ah, Valencia. A lo mejor no. Pero gran parte, bro. O sea, Valencia es una ciudad industrial. De hecho, eh... Bueno, qué estúpido es lo que voy a decir. El equipo de voleibol de Valencia, lo sé porque el exesposo de mi prima hermana era jugador profesional de voleibol. Ok. Tenía un equipo. O sea, ya después que se retiró, adquirió un equipo que se llamaban los Vikingos de Miranda. Y jugaban contra los industriales de Carabobo. O sea, llegué hasta eso porque... Se llamaban los industriales porque es la ciudad industrial. Pues en realidad deberían conocerla por eso. Pero no, la conocen porque hay muchos maricos. Pero como los hay en todos lados, maricos. En Caracas está lleno de maricos. Y ahora va con las redes. Miami está lleno de maricos. Ahora va con las redes. Eso está lleno. Bro, eso es... Pero en verdad sí. Y más en la universidad que yo estudié, muchos maricos. Pero eso es bueno para... También era mejor. Claro. También era mejor. Aunque, bro, a mí me he preguntado 10.000 veces si yo soy marico. Y yo no tengo peo con la pregunta. Pues ya estoy como que... Y tú eres... ¿No lo han terminado? Y yo le digo, no, no. Pero parezco. O sea, de repente. Por lo menos tiene el humor negro de decir, coño. O no negro. Marico, pero es que cómo te lo tomas, jodón. Si te arrechas por eso, eres marico. No, digo yo. O sea, si te arrechas que te digan que eres marico, porque eres marico. O sea, si no tienes nada que ocultar... Bro, ayer salí a una discoteca con unos panas del trabajo y tal. Y hay un pana de nosotros que es gay. Y el bicho siempre nos lanza piropos a los panas. Ay, no, moby. Ay, tú sí eres bello, que no sé qué. Bro, yo me lo vacilo, ¿me entiendes? Ahí yo agarro y es como si me perreara una jeva. ¿Sabes? Cuando hacen los circulitos y se perrean, no sé qué. Bro, yo lo agarro, a él lo pongo espalda y me empiezo a aislar, bro. Me sale mierda. O sea, yo amo a mi gente, ¿entiendes? No a los gays ni a nada. Yo amo a mi gente. Y él es de mi gente. Y lo amo, bro. No, y se ven todos los días. O sea, todas las semanas. Bro, exacto. Puede ser mi primo, ¿me entiendes? Mi hermano. Pero, bro, hay gente que es muy atacada y eso es sospechoso. Sí. No se ataque, mi gente. Si les dicen que son gay, ríganse, bro. Si tú no eres gay, rígete, vacílate, lo civil, así, así, no sé qué. Es que si no es tu realidad, tú no tienes por qué tener fobia. Esa es la realidad de la gente. Lo que crea la gente es problema de la gente, bro. O sea, tú tienes tus valores, tu crianza, tu pensamiento. Ya, vives feliz con eso. La otra vez que viniste, hiciste una historia sobre una persona. ¿Podemos hablar de eso de nuevo o no? Sí, claro. Ella se molestó porque no sacaste ese pedazo. ¿Cuál pedazo? El pedazo de ella yo creo que no lo sacaste. Yo no corto nada. Pero es que creo que grabamos, o sea, como que grabamos, paramos y después como que yo canté y conté una historia. ¿Eso está ahí? Verga, yo no me acuerdo. No lo vi. Ella no lo vio. Te puedo mandar el link. O sea, que quiere decir que se vieron. Sí, no, no, nos vimos, nos vimos. Ey, ¿y en qué términos se vieron, más o menos? ¿Términos medios? No. ¿Minion Rare? Well done. Well done. Te debías tener efectos de sonido ahora en el podcast. Sería rechísimo. Yo pudiera ponerlo. Digo tú, 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 tú. No, no, súper bien, güey. Con esa persona, es como si el tiempo no pasara. No sé si te pasa con alguien, güey. Si tienes alguien. No, 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 a mí no me pasa con nadie. Bueno, bro. Espero que te pase algún día, güey. Es lo más arrecho del mundo, marico. De un 100%, te diría que un 98% de mis canciones se las he escrito a ella. O sea, no como que, ah, esta canción es para ella. Pero es como que… Es que esa experiencia te lleva… Me lleva, bro, a desarrollar… Y lo más arrecho es que como no hemos tenido la posibilidad de estar juntos en verdad, como que en una relación, nunca hemos vivido en la misma ciudad, nunca se ha podido nada. Es como que… Me da para imaginarme cómo sería. Entonces, yo escribo canciones muchas veces imaginándome cómo sería nosotros en tal situación. Nosotros en tal situación. Nosotros en tal situación. No te voy a decir que todas. No, no, claro. Porque obviamente, marico, ella ha tenido sus novios, yo he tenido mis novias, hemos salido con otra gente diferente, no los contamos porque, o sea, es que tenemos mucha confianza. Pero es muy, es muy loco, bro. Déjame hacer tus preguntas que me respondas corto, así mismo. Ok. ¿Ella está aquí o está allá? Está allá. Ok. ¿Posibilidades de que ella venga? Muchas. Muchas. Sí. Posibilidades. De ocasiones. ¿Tiene novio ella? No, que yo sepa ahorita. ¿Tiene mucho que nos habla? Eh, una semanita. Una semanita. Par de días. El día que se vieron, ¿se vieron en un lugar público o privado? No, público. Fuimos a la oficina, Andoral. No sé lo que es eso. Eso es un bar. Bro, súper bueno. Es como venezolano. Yo creo, una rumbita venezolana. Pero cool. Bailamos merenguito, bro. No habíamos bailado merengue. Nosotros habíamos hablado demasiadas veces de cómo sería. Tú bailas bien. Yo bailo bien. Bueno, yo considero que yo bailo bien. Exacto. Tú entiendes que tú bailas bien. Y que baile sabroso. Y me encanta. O sea, si una jeba no baila, hermano, te lo juro por Dios que puede ser lo que sea. Pero algo en mí se apaga, marico. Es difícil. Y lo mismo le pasará a jebas conmigo de algo que no les guste. Pero en lo particular mío, que baile. Que baile que cocine. Yo cocino, bro. Eso me da igual. Sí, pero la... Me da igual que cocine. Ella no cocina, por ejemplo. Ella no cocina. Ay, que tú estás hablando por ella. No, pero me da igual, marico. O sea, si cocina mejor, porque podemos turianos. Ah, es lo que te digo. Si cocina mejor. Pero si no cocina, me da igual. Porque yo cocino y en verdad a mí me gusta cocinar. Y cuando yo cocino, no me gusta que nadie se meta en la cocina. Entonces, después de la oficina, fueron para... No, después de la oficina casita. Ay, fueron para la casa. No, ella para la suya y para la mía. Claro, bro. O sea, es malo, Willy. Ay, coño. No, pero yo, yo, yo. Viendo el panorama. Viendo el panorama. Mira, hasta le dio para darle un jalo al baby. Diablo, Willy, es malo. Óyeme, yo, yo, yo. Lo que veo ahí es que es una relación que no se ha dado por la distancia. Y, o sea, te diría. Mira, yo el otro día lo estaba hablando con mi mamá. Porque mi mamá... Cuando... Mujer, atienda lo siguiente. Yo quisiera... Esto es el minuto 25. Yo lo voy a anotar para sacar... Diablo, 25 minutos llevamos. Óyeme, sí. Tranquilo. Cuando el hombre habla de una mujer con su mamá, la vaina va en serio, ¿oyeron? Es en serio la vaina. Bueno, sigue. Es que, es que, bro, son... Llevamos 13 años desde que nos conocimos. 12 años. Que no ha podido pasar en esos años. Que lo peor es que nos hemos visto 7 veces. Algo así. 7, 8 veces. Lo tiene contado las veces que se han visto. Bro, pero es que no está difícil. O sea, son 7, ¿me entiendes? No, es como que 20. No, no, no. Muy pocas veces que nos hemos visto. Pero hemos hablado tanto, bro. Nos conocemos tanto. O sea, sé cómo duerme. Sé cómo come. Sé todo. Porque nosotros hablamos por Skype. Pues tú has llegado al sur, entonces. No, no. Nunca hemos dormido juntos. Pero es que... ¿Por qué cómo tú sabes cómo duerme? Porque hablábamos por Skype, malico. Era enfermizo. Skype. ¿Tú te acuerdas de Skype? Claro que sí. Bueno, en la laptop, nosotros cuando nos conocimos hablábamos por Skype. Y era... Bro, yo creo que la llamada más larga habrá durado 72 horas, weón. O sea, era que yo me iba y dejaba la laptop ahí. Y ella la dejaba ahí también. Y se iba. Volvía. Y estaba ahí. Y era como que... ¡Hola, mi amor! Llegué. ¿Sabes? Como que era enfermizo, bro. Ahorita que lo pienso, es una vaina loca. Que ahorita yo ni de vaina lo haría. De hecho, yo una relación que viva más de una hora, chao. No. No. Yo te voy a decir una vaina. 40 minutos es mucho. Pero, pero... Yo vi una entrevista, bro, que Arcángel decía... 45 minutos... Exacto. ...que dure, ya te sale paja. Exacto. O sea, era... Pero, 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 pero. Depende, ojo. Pero, yo conozco una persona que trabajamos en el mismo lugar y ella tiene una relación, su pareja aquí y ella allá en Naples. O sea, están a una hora y media. Ok. El compromiso es simplemente para cuando nos vemos. Resolvimos lo que tenemos que resolver. Pasamos dos, tres días y cada quien para su lado. Dos, tres días juntos y cada quien para su lado. Ya, pero eso es muy sabroso. Esa relación, ¿eh? Es una maravilla. No hay pelea. No hay nada. Si hay mal humor, no nos juntamos. Cuño, pero te voy a decir algo, Willy. A mí me gusta el drama, weón. No, yo sé. A uno le gusta el drama. Yo sé. A uno le gusta que de repente le formen su peito. ¿Y quién es esa perra? Tampoco así, tampoco así, pero ¿sí me entiendes? Tú ve, yo no me gusta esa vaina. Marico, yo creo, yo he llegado a pensar, weón, de pana, que yo soy tóxico, bro. No, mira. O sea, no es que soy tóxico, pero es como que hay vainas que ya yo no me calo, weón. Y no sé si es como que yo estoy mal o es que yo soy tóxico. O sea, no sé, pero la última vez que salí con una jeva fue, verga, no coincidíamos, marico. En vaina. O sea, en muchas cosas no coincidíamos. En maneras de pensar, maneras de hablar. Y es como que, bueno, cuando eso pasa, bien, porque no es necesario que tú coincidas. No también. No, pero me refiero que no es como que obligatorio que ustedes coincidan en todo. Pues es normal. Son personas diferentes, diferentes crianzas, lo que sea. O sea, pero si yo cedo un poquito, cedo un poquito. ¿Tú también? Sí, pero el problema es que en las relaciones, sea de lo que sea, tiene que haber cierto nivel de... Complemento. Sí, de complemento y de complicidad entre ambos. O sea, de que... Totalmente. Por ejemplo, de que a ella le gusta el cine, a mí también. Por poner un ejemplo. Debería de haber ciertas cosas que tengamos en común. Sí, sí, sí. Claro, claro. De que si nos sentamos a hablar, podemos durar una hora hablando, dos horas hablando, y no nos vamos a cansar porque siempre hay un tema del que podemos seguir hablando. No sé si tú me entiendes. Sí, pero a mí también me gusta, o sea, aprender cosas nuevas. O sea, yo no te voy a decir quejas que me encanta leer y vaina y aprender a culturizarme. No, pero sí me considero que soy bastante culto en cultura general. Marico, yo de repente, no sé por qué, pero yo sé que, weón, no sé, los lémures son de Madagascar. Y que hay... ¿Qué es un lémur? Es como un mono, bro. ¿Tú viste a Saúl Bafú? ¿Alguna vez? ¿Nunca? Saúl Bafú era un... Me suena, pero no. Saúl Bafú, el Rey Julián, de Madagascar. La película. Que yo no vi la película. Yo no soy mucho de anim... Perdón, perdón. No soy mucho de dibujos animados. He visto pocas películas. Quiero mover el bote. Eso sí. El que canta esa mierda. El monito. Pero ni siquiera me acuerdo. Yo me acuerdo de la canción. Bueno. Pero no me acuerdo del animal. Ese jodido mono es un lémur, weón. Y esos bichos son de Madagascar. Eso... Vainas así. Es el momento de que la información decaneda el importe. Exacto. Pero, de repente, en una cita incómoda, que no sepan de qué hablar. Sí. Amor, ¿tú sabes que los... ¿Sabes qué es un lémur? Son súper lindos. Míralos acá. Sus bichos son de Madagascar y vainas. Y se alimentan de manadas. Que no sé qué. O sea, vainas así, weón. O sea, la cagué. Capaz los lémures. O sea, nada de lo que dije es verdad. Pero... Yo estoy pensando aquí... Porque tú dices el tema de que no. Que... En una cita incómoda, que tú no sepas de qué hablar, tú puedes decir que el toro puede hacer el amor 30 veces al día. ¿De verdad? Y tú dices, yo soy como un toro. Dice... Diablo. Sí, por el toro. Pero por los cachos. No, y tú le puedes decir, el toro lo hace con 30 vacas diferentes días. ¡Oh! No, pero eso está feo, bro. Eso de... Una de las que vas a separar y se va, amarillo, ¿no? Bueno, soncita incómoda, ¿no? Ah, bueno, es verdad. Es para que se vaya, ¿verdad? Para el coño de la madre. La va a aplicar. Ay, coño. Pero, a lo que te iba a decir es, tú tienes mucho tiempo soltero, ¿no? Sí. Entonces, cuando tú tienes mucho tiempo soltero, se te hace difícil encontrar pareja. Porque ya tú estás muy acostumbrado a estar solo. Y algo que elimine esa tranquilidad de tu soledad, que se oye tal vez extraño, porque estar muy solo tampoco es tan bueno. Sí, es verdad. Pero cuando tú estás acostumbrado a estar solo, para que alguien venga y mueva y remueva esa paz que ya tú tienes dentro de tu espacio, es mucho trabajo que hay que hacer. Es trabajo que hay que... Y... Pero es trabajo de las dos partes. Claro. Entonces, cuando... Pero, honestamente, en este caso nosotros somos hombres, pero en tu caso específico, el trabajo más es tuyo personal por la costumbre que ya tienes. Por supuesto. Diablo, deberían dame un premio por esa... Bien ahí, ¿verdad? Pero, pero más allá de eso, siento que, marico, es muy importante las ganas, güey. Claro que sí. Porque, bro, yo puedo... Yo puedo... Y más si estamos agotados. Yo tener... Yo puedo tener la mejor disposición del mundo ahorita cuando sigo una pareja, pero es que... Tiene que... O sea, como que tengo que tener las ganas de conocerte, de estar contigo. Y si ya hay ciertas vainas... Por eso te digo que no sé si es que tengo un peo, güey. Porque ya yo veo una mariquera que no me gusta y es como que... No, yo creo que... Es como que hay algo ahí que no... No funciona, güey. Te lo digo por mí mismo. Te lo digo por mí mismo. Yo soy... Yo era... Vamos a decir que yo era así. Y me pasó que hubo algo que... Hubo alguien que... ¡Bup! Rompió toda esa vaina que yo tenía. Eso no me ha pasado. Pero entonces, ¿qué tienes que hacer? Puh, diablo. Voy a meter al medio. Busca una, te desahogaste, busca otra, te desahogaste, te acaparé la cabeza. No estoy de acuerdo con esa... Tú no querías hablar de alguien de que pudiera... No estoy de acuerdo con esa vaina. Pero si toca, toca. No, pero si ella quiere, ella quiere. Y tú, tú quieres, tú quieres. No, mentira. Somos adultos y ambos solteros. Te voy a hablar claro. O sea, yo con ese tipo de vaina soy demasiado frontal. O sea... No es como quedando por ahí y siéndole a las jejas, mira, ¿quieres coger? No. Pero si algo llega a pasar, yo soy muy de que, mira, o sea, esto es lo que hay. ¿Sabes? No hay nada después de aquí. Sí. Hasta que de repente llegue una que sí. ¿A qué te refieres? Como que, marico, yo no soy de los que con un culo se va a poner a... Vamos al cine, mi amor. Vamos a... Ah, no. Vamos al mall. Vamos a Orlando. Yo te decía... Pero hay gente así, bro. Hay gente así. Yo tengo panas así. Por eso a ellos. Pero... Por eso. Pero muchos. Que son así. Y yo antes era muy así. Sobre todo en Valencia. De que con un culito yo le he invitado a un helado, no sé qué. No digo que no deba hacerse, pero es como que ahorita ya... Es como que, marico, ya estoy grande, ¿sabes? No voy a estar en ese huevo de, marico, vamos para acá, para allá. ¿Qué edad tú tienes, Moabie? Tú tienes más de 25 años. 29, bro, ya. Entonces, ya tú no eres un niño. O sea... Por eso. Tú tienes un camino recorrido que no era el que tú tenías hace, qué sé yo, 10 años atrás. Ahora, la Jeva me gusta, me despierta un interés. O sea, no estoy enamorado, pero me gusta, me despierta interés. Quiero que la Jeva interesarle. Ahí, si me pongo la 10, hermano, vamos a una cena o vamos a la playa de noche a tomarnos un vinito, qué sé yo, no sé. Me invento algo cool, pero no es con todo el mundo, ¿entiendes? Pero tú dices, no estoy enamorado. ¿Por qué tiempo te tomas a ti enamorarte? No sé. Yo creo que eso es rápido, bro, ¿no? ¿Rápido? Sí. Yo no me entrego de una vez, ¿no? Yo soy muy difícil. Cuando llega. O sea, cuando te llego. Marico, la última Jeva con la que te digo que salí, no te digo que estaba enamorado de la Jeva, pero sí como que me había hecho ilusiones con la Jeva porque tenía muchas cosas que me gustaban, que me gustaban. Pero al final como que nada resultó, bro, pasaban vainas como que no coincidíamos y ese encantamiento, digamos, o enamoramiento o ilusión que había generado en mí se perdió. Ahora, así como esa ilusión que tuve rápido, que se generó rápido, las cosas hubiesen funcionado, bro, y en un año, marico, le pido matrimonio. Una vaina así, ¿sabes? Diablo, pero tú te entregas rápido. Marico, sí, pero es que, o sea... De momento le pidas el beso negro a ella. No, marico, pero sí te digo como que... Ya lo moví. Bro, pero ¿por qué tanta huevona? O sea, dígame esas parejas que tienen 10 años siendo novios y no se han casado. ¿Qué pasa, huevón? Cómprale el anillo, hermano. Pero es obligado a casarse. Bueno, si no te quieres casar, no te cases. Pero si vas a tener a las evas con la ilusión de casarse y no te casas, mamá, huevo, eres un cabrón. Pero, pero, espérate, espérate. ¿No? Se te pegó el boricua y el venezolano. No, pero es que mira, te explico, te explico. Pero espérate. Está bien, está bien si tú no te quieres casar. Ok. Pero si, si está consentido por las dos partes. ¿Tú te quieres casar? Por supuesto. ¿Te gustaría casarte? Marico, duré como 3 años cantando en boda. O sea, mis sueños tenía una fucking rumba así antes. ¡Qué romántico! No, no, no. Pero no es, no es de, 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 el romance de casarse. No, yo quiero una rumba, bro. Una rumba. Es que cuando yo me caso yo hago una rumba. Si Dios quiere y está en mis posibilidades, pues hago una rumba. Ok. Si no puede ser muy grande, pues una rumba chiquita. Está bien. Pero una rumba. Vamos a poner el caso de que tú no te quisieras casar. El caso mío. Ok. Tú no te quieres casar. Y tú, entrando en la relación, tú dices, yo no me quiero casar. Pero la mujer entiende que va a llegar a un punto que tú vas a cambiar de opinión. Puede ser. ¿No? No, ¿tú crees que ahorita es inamovible o no te vas a casar? Yo tengo como 10 años. Y ahora muchos menos. Después te explico. ¿Sí? Ay, diablo. No sé si quieras saber. Vamos a hablar de música. Mira, cada cuantos tiempos estás soltando música. ¡Te cagaste demasiado, hermano! ¿Cómo me cambias así, weón? No, no, explícame eso rapidito. Ahora, ahora, hablamos de eso. Mira, ¿qué tan frecuente estás soltando música? Bueno, a partir de este año decidí como sacar por lo menos una canción al mes. Entonces, ya en enero sacamos Corazones de Papel, en diciembre sacamos Noviembre, y en noviembre sacamos... ¡Ectubre! ¡No! Cabrón. En noviembre no me acuerdo qué sacamos, weón. Eh... Verga, ni idea. No me acuerdo, weón. Está bien. Whatever. En noviembre saqué una, en diciembre saqué otra, en enero saqué otra. El 29 de febrero sale Apostar. Ok. Que es mi próximo sencillo. Lo produjo Cabana. Lo compuse yo. La vas a sacar el mismo día que Bad Bunny y tú entiendes que vas a sacar un álbum. Eso fue lo que me dijiste. Bueno, creo, bro. Es que, este... ¿Sabes esas vainas que tú sabes, pero que las viste fue en TikTok? Ah, no. No confío. Es como que verga, no sé. No confío. Es una teoría... Eh... Diez datos que no sabes del álbum de Bad Bunny. Marico, dato número uno. Bad Bunny, no sé qué. Marico, y empieza y que no, porque le puso el color azul y el azul es no sé qué vaina. Y eso quiere decir que el 29 de febrero saca un álbum nuevo. Diablo. Bro, pero son vainas que tú los ves y dices, mierda, vas a sacar un álbum, en verdad. Si yo te pudiera decir algo al aire, te lo dijera. Pero voy a esperar que se acabe el podcast y te voy a decir algo. Ok, ok, ok. Sí. Así es malo será. No, no es malo. Pero es algo con respecto a eso mismo. Ok, ok, ok. Eso mismo. Pero bueno. Eh, qué bueno, el 29. Además, que él saque su álbum no tiene que ver una cosa con la otra. Claro, porque yo... O sea, no... Mi intención no es opacarlo. En verdad. Ja, 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 ja. Especialmente con el nivel de presupuesto que tú cuentas. Claro, amigo. Con el que yo cuento. Yo sé que él está empezando. Es un artista nuevo. Ja, ja, ja. Coño, su madre, weón. Qué bola. Ojalá que no la saques ese día, ¿vale? Pero eso no importa. Pero bueno, si la sacas es X, weón. ¿Quién sabe si el algoritmo coge tu canción por ahí mismo? Coño, ojalá, weón. Todavía no me ha pasado, pero yo creo que... Eso pasa. Pero no sé bien todavía cómo manejarme con el tema del algoritmo. Yo tampoco. No fui a esa clase. Pero, coño, estoy ahí. Ensayo y error, ¿sabes? Ahí estamos. Es así mismo que se aprende. Yo creo que es así, weón. Pero, por ejemplo, si aquí hablamos de un tema que está muy viral en YouTube o en Google, tú agarras y entras a Google Analytics y te dice, yo no lo hago. Pero tú entras a Google Analytics y te van a salir videos que tengan que ver con esa vaina así. Crack. Sí, es así más o menos. Por ejemplo, yo estaba buscando el otro día perfumes de nicho. Yo soy amante de los perfumes. Y me salieron videos de gente que yo no sé ni quién dio. ¿Qué perfume utilizas últimamente? Yo no me pregunto, pero yo tengo como 10 perfumes diferentes. Pero, ¿tienes que haber uno, weón, que es el que te pones todos los días? Fijo o no. No. Ahora mismo no. Por ejemplo, yo tengo uno que es... Ah, se me olvidó el nombre. Se cuesta como 28 dólares. Y ese perfume es una chulada para el diario. Y es el que utilizo para trabajar. Tengo el Issy Miyagi, que lo utilizo para diario también, pero no lo uso para trabajar. Compré dos muestras, que es uno que tengo puesto ahora. Yo soy amante de los perfumes. Acuadizale. No, fuera mariquera huele rico, weón. Ay, gracias. Qué rico. Cuéntate que soy Valencia, marica. Ay, su madre. Pero este, yo lo compré. Yo no me gusta comprar a ciegas. Sí he comprado. Yo soy un poquito de a ciegas. Es el de David Ruff. Hay uno que se llama Blue. ¿De Chanel? No, de Kenneth Cole. Yo no compro diseñador ya. Bueno, bro. Ese yo lo compré porque está en oferta, weón, en Walmart. O sea, costaba 22 dólares. Oye tú, coño, este es sinvergüenza. Me está hablando de perfume. Yo estoy pensando que él sabe de perfume. No, yo no soy un coño madre de eso, bro. Pero te voy a decir algo. Dale. Me compré ese perfume a ciegas. Bueno, a ciegas. Lo olí un poquito. No, ese perfume no se compran así. Pero exacto. O sea, no sabía, pues, cómo era el perfume. Uno me salió bien y el otro, terrible. Eh, y llego para el trabajo, bro, con el perfumito. Bro, no sé qué pasó, pero todas las evas, hasta las clientes me decían, ¿Qué perfume es ese? ¿Qué perfume es ese? Tú sí vuelves rico. Eso pasa. ¿Qué perfume es ese? Bro, dije... Pero, pero te voy a decir algo. Este perfume me cambió la vida. A veces no estando ni siquiera el perfume. Es hasta el tipo de piel. Puede ser el mejor perfume del mundo. Puede ser, es verdad, weón. Pero parece que tú tienes una buena piel y que si te pones un perfume bueno... O de repente ahí tu piel va bien con algún perfume. Puede ser. Pues, también. ¿Sí? Es muy... Va mucho con la química. Ok. Por ejemplo, de estos dos últimos que yo compré, este y otro. Este yo había escuchado o leído que dura... Es abismal el tiempo de duración. Hasta 12 horas, dependiendo del cuerpo y la vaina. Perfecto. El otro, la gente se queja porque son perfumes de nicho. O sea, son caros. Y la gente se queja porque no dura... No tiene una duración muy... Por el precio, como que no dura tanto. Yo me lo eché... Fue el domingo como a las 6 de la tarde. Y era el otro día y todavía yo tenía un poquito del olor. Y me había bañado. Ok. Sin para que después no me digan. Dicen, no, no te bañes. O sea que... Te dura, pues. A mí me duró. Y lo que promediaba a la gente era como de 6 a 8 horas. Y me duró más de 8. A ti... Tú has usado Guamilio, me imagino. No me gustó. No, nunca. Porque cuando estaba jovencito... Esa mierda como dura, ¿viste? Es que mucha gente lo tenía y yo me la compro. Ya, pero dura demasiado, bro. Esa es otra cosa. Yo uso perfumes que poca gente tenga. Yo hablé de eso y creo que me iré del otro día. Yo no pienso comprar ni el Creed Adventus. No pienso comprar ni el Saltar 33. Pero eso está bien. Ni pienso comprar el Baccarat Rouge. Porque hay 150 mil opciones mucho más baratas. Y todo el mundo lo tiene. Y no me gusta oler igual que otra gente. Coño, ¿sabes cuál huele rico? Uno que se llama Eros. Ese es un perfume súper famoso. También lo usa todo el mundo. Súper famoso y para la noche. Pero huele rico. Si tú vas de disco y cosas así. Huele rico, huele rico. Creo que es un nisex. No estoy seguro. Bueno, no sé. Yo tengo una amiga que lo tiene. No, no. Y hay muchos perfumes que son muy de hombre y la mujer lo usa. Y no importa. Sí, sí, sí. Es verdad. Pero yo... Si tú te quieres sentar a hablar de perfumes, a mí me encanta esa vaina. No, a mí me gusta... O sea, mira, te hablo claro. De carajito, la novia de mi hermano, que falleció, ella trabajaba en una línea que se llamaba Essica. Eso es una empresa de perfumes y huevonas, cremas, no sé qué. Y a esa gente le daban perfumes todo el tiempo. Entonces, de carajito, yo siempre tenía mucho... Bueno, mi hermano tenía muchos perfumes y yo me los ponía todos. Y me gustaban. Pero nunca fui como que fan de conocer los nombres. Yo era fan de oler bien. Sí. Y de hecho, mis amigas sabían que yo siempre olía bien. O sea, siempre tenía perfumes. Y de grande fui perdiendo esa vaina. Y me imagino que también porque no tenía plata para comprarme los perfumes ya... Sí, sí. Eso pasa. ...en una época. Pero ahorita como que volví a retomar y me compré un perfumito. Me compré ese Walmart. Marico, traía dos. Trae uno grande, uno chiquito. El grande lo tengo en mi casa. El chiquito lo dejo en el carro ahí for the flies. Perfecto. Y bueno, marico... No deje el perfumado en el carro. Pero eso es por si acaso, huevón. El día que se me olvide. Pam, pam, pam. Cómprate un disc que cuesta todo. ¿Pues eso? Uno extractor de perfumes. Cuesta como 10 dólares y tú te lo pones... Lo puedes guardar en una carterita, en tu carro, lo que sea. ¿Así mismo? Chiquitico. O sea, en el carro se daña por la mierda. Sí, sí. El calor lo jode. Sí. Es que soy... Es que no sé nada de perfumes, bro. Bueno. Pues yo te puedo mandar el link si tú quieres. Ok. Ya, ya, ya. Hablamos después que tengo gente que me está esperando. Moby, gracias por venir. Gracias, hermano, por invitarme. Tiene un compromiso. Mándame todos los links de todas las canciones tuyas. Ok. Dale listo. Porque, ah, antes de cerrar, la vez que fuimos al tiesto, que estaba con el primo mío, no sé si te acuerdas, un alto él. Ok. Él te preguntó por tu música y tú me la mandaste por WhatsApp y yo la puse en el camino hacia la casa. Oh, claro, que te puse un merengue. Creo. Exactamente. Un merenguito. Y a él le encantó. Ajá. Y me dijo, fuimos a otro lugar, no recuerdo dónde fue, y me dijo, mira, esa canción se parece a la del muchacho. No sé si era la misma, no me acuerdo. No, no ha salido. Ese se llama Otro Ratito. No ha salido todavía. Es que queríamos como sacarla una época más de verano, qué sé yo. Estamos con esa mariquera, pero en verdad debe estar próxima a salir. O sea, después de apostar, que sale, les recuerdo, sale a apostar 29 de febrero. No sé si ya habrá salido para cuando... No, bueno, 29 de febrero a las 5 de la tarde, hora de Miami, sale a apostar, la produje con cabana y próximamente, no sé, en marzo seguramente sacaré otra. No sé si será esa Otro Ratito, o otra, o varias, pero seguramente esa ya está casi lista, bro. O sea, yo creo que ya está lista, en realidad. Así que debe estar ya próxima a salir. A lo que quieras haber dicho con eso es que está buena la canción. Gracias, papi. Pero mándame todos los links. Dale. Nada, hasta la próxima. This is the Willy Manon Common Podcast.